Exactamente, ya nos encontramos con Gabriela Ungrande. Lo amamos, lo amamos. Con Gabriela Iribar en esta sección de Mascoteros que nos va a contar algo igual como siempre al principio. Sí, les quiero hacer una recomendación. Acompaña es un referente en cuidados de salud. Ahora también integra residenciales de calidad superior para tus mayores. Todo el cariño y dedicación junto a una atención profesional de un equipo estable y con supervisión técnica permanente. Entérate en acompañaconni.ui o por el 2622 4549. Residenciales Acompaña es el mejor lugar para vivir como en casa. Mirá esto. Para tus mayores, todo el cariño y la dedicación que merecen está en un residencial Acompaña. La atención profesional de un equipo estable y una permanente supervisión técnica le da tranquilidad a la familia y a ellos contención de calidad, confort y alegría de vida. Entérate en acompañapunto.ui o llamá ahora 0800-8939. Residenciales Acompaña, el mejor lugar para vivir como en casa. Bueno, y ahora sí, ya estamos listos entonces para adentrarnos en el tema de las mascotas. ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Hoy traes un tema para plantear que me resulta sumamente interesante porque en carne propia quiero aprender de lo que vas a explicar hoy que tiene que ver con si es recomendable o no que las mascotas duerman en nuestra cama. Bueno, yo sé que en este momento hay un montón de televidentes que tienen la costumbre, han permitido que su perro duerman en la cama. Televidentes y no tan televidentes porque yo también, yo también. Tengo una chihuahua chiquitita y se sube a la cama. Se sube a la cama. Bueno, el tema es el siguiente. A ver, si vos me decís, yo lo recomiendo, te digo no. No. ¿Está? Y voy a pasar a explicar. ¿Por qué? Claro, ahí está. Me voy a pasar a explicar. Ahí está, tienes que explicar por qué. Bueno, ahí está. Hay dos motivos. El primer motivo, bueno, tiene que ver con la parte sanitaria, higiénica, bueno. Que puede ser discutible esa porque me podés decir, bueno, entonces cuando se me sube la falda, ¿qué? Ponele, ¿no? Claro, como que la cercanía existe igual porque vos tenés como esos mimos con tu mascota en todo el día. Exactamente. Entonces, bueno, esa parte la podemos llegar a discutir un poco. O también puede estar la gente que diga, bueno, no, pero yo a mi perrito, bueno, los gatitos se bañan ellos, pero yo a mi perrito lo tengo súper limpio, lo baño cuando tiene que ser, o sea. Sí, lo desparacito. Lo desparacito. No tiene pulga, no tiene nada. Está bien, por eso, esa parte puede ser más transable. Claro, como decías vos. Exacto, más transable. En la que seguro no transo es en lo que tiene que ver con la educación. Y paso a explicar por qué. Sí. Los perros descienden de los lobos, por lo tanto, tienen el comportamiento de manada que tienen los lobos. Entonces, cuando tú traes un perro a tu casa, ese perro inmediatamente, o sea, los humanos que habitan en la casa, tanto sea una persona o varias, pasan a constituir su manada. Entonces, cuando el perro duerme en la cama de las personas, la cama es el lugar más importante, más, digamos, reservado de la casa. Es íntimo. Más íntimo. Claro. O sea, ¿quién duerme en tu cama? Alguien que tenga realmente una jerarquía adecuada. Vos no le permitís a cualquier persona que vaya a tu casa a hacer una reparación, que se acueste y duerme en una siesta. No, claro. ¿Entendés? Ahora, si va un pariente cercano, alguien, sí, ¿no? Pero está reservado para personas muy, muy seleccionadas, digamos. Entiendo, entiendo. La cama. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando el perro duerme en tu cama, el perro va a decodificar que tú le estás permitiendo estar en el lugar de máximo privilegio. Eso que puede llegar a estar. Porque hay gente que me dice, ay, mi perro hace 10 años que duerme conmigo y está todo fenómeno. Ah, bueno. Fantástico. Ahora, no siempre ocurre eso. Porque muchas veces, al permitirle, entre otras cosas equivocadas de manejo, al perro dormir en la cama, el perro decodifica. Yo tengo la misma jerarquía que vos. Claro. ¿Está? Por lo tanto, si tú haces algo que a mí no me gusta, yo voy a rezongarte, por ejemplo. O te voy a tirar un tarascón. Entiendo, clarísimo. ¿Está? Claro, clarísimo. Por eso decías que es en la educación de lo que uno le transmite al perro. Exacto. No al rol, digamos. Exacto. Y después hay otra cosa. Que el sueño también muchas veces se lo estamos jorobando. Estamos molestando al perro y el perro nos está molestando a nosotros. También. Entonces, desde todo punto de vista, lo adecuado, sobre todo cuando empezás con un cachorro, es que de entrada el perro se acostumbre a una linda cucha, pero incluso hasta fuera del dormitorio. ¿Con los gatitos pasa lo mismo? Porque también hay muchos gatitos que suben a la cama y duermen con sus dueños. Sí, puede pasar lo mismo, pero no es exactamente igual. O sea, el modelo jerárquico del perro es vertical, ¿no? Es un alfa y todos vienen para abajo. Si él se convierte en el alfa, es el que manda dentro de la casa. De hecho, hay gente que te dice, mi perro manda. Claro. ¿No? No debe ser así. No, no debería ser así. Y el gatito es distinto. El gatito es distinto porque tiene una jerarquía horizontal, ¿no? Hay uno que manda y el resto están por debajo. Entonces, no funciona exactamente igual con los mismos riesgos. Cuando hay algún caso ya de problema conductual en un gato, bueno, a veces hay que tomar alguna medida. Pero no es lo mismo que los perros. Los perros definitivamente no deben de dormir en las camas. No deberían. Perfecto. Bueno, Gaby, tenés otro consejito para darnos, ¿no? Sí, les quiero dar un consejo que tiene que ver con la alimentación y hay que darles una buena comida a nuestros perros y a nuestros gatos. Yo les quiero recomendar HPM del laboratorio Bilba. Se las recomiendo así, con absoluta seguridad de lo que estoy diciendo porque tiene el porcentaje de proteína animal que necesita tu perro o tu gato para estar bien en todas las etapas de su vida. HPM es una ración de origen francés que no tiene conservantes, no tiene gluten. Hay perros con intolerancia al gluten también, ¿eh? Así que pídanle a sus veterinarias porque HPM está solo en las veterinarias. Y además este laboratorio, Bilba, tiene una línea para cuidarles la boca a los perros y a los gatos. Qué importante. Sí, muy importante porque el tema del cuidado bucal tiene un componente social por el mal aliento y tiene un componente de salud. Así que hay que cuidarles la boca. Pasta dental, tres pasos. Una pasta dental, que es para perros y gatos. Un producto que se llama Aquadent, que lo echás en el agua. Y tercer paso, en el caso de tener un perro, es que le des unas golosinas que se llaman Vegident, que ayudan a limpiar la boca de tu perro. Así que, con esto, genial. Con esto, genial. Completísimo, entonces, el espacio de mascoteros. Como siempre, muchas gracias, Gabriela. Por favor. Por instruirnos con todo esto. No, por favor, a las órdenes y los esperamos, como siempre, en Mascotas y Compañía. Estamos en Pedro Berro, 845 Esquina Escocería, con un teléfono facilísimo, que es el 2-710-7100. Facilísimo.